Cuenta la leyenda que a Kylie Jenner le piden el DNI antes de entrar a la mansión de las Kardashian. Normal, si es que no hay quien las reconozca. ¿Qué tal chicos? Soy Berry y yo te lo cuento. Para empezar a repasar sus estilismos más raritos, vamos a empezar por el light, el look de me voy a por el pan. Para conseguir este look solo necesitas unos vaqueros normalitos, una camiseta de tirantes normalita y un maromo normalito. Fácil, ¿verdad? El siguiente look es algo más elaborado. A este le llamo el de las buenas noches. Sí, Kylie Jenner se acuesta así, con un estupendo alisado japonés y Rimmel por encima de sus posibilidades. Pero lo que más nos inquieta es ese pantalón que, bueno, no termina de estar donde debería estar. Eso sí, el que viene ahora es uno de mis favoritos. Lo he bautizado como el de ir a cazar. El marrón de este conjunto parece el de un charco de barro de un entrenamiento militar. Pero lo que más me gusta es el abrigo. Parece que Kylie acaba de cazar un oso pardo y se lo ha puesto encima. En segundo lugar, no podíamos olvidarnos el de Supernena. Lo que más nos llama la atención de esta foto no es un inquietante parecido con Cactus. Tampoco que pueda mantener el equilibrio con esas botas. Lo que de verdad nos intriga es, ¿dónde consiguió ese mini corsé verde esmeralda? Y lo más importante, ¿cómo consigue respirar? Pero entre todos estos outfits había que elegir un ganador. Un outfit tan hortera y tan maravilloso que me robas el corazón. Y el que lo ha conseguido es, redoble, prrrr. El de las cortinas de la abuela. Si es que Kylie es de lo más apañada. Va a visitar a la abuelita Jenner, encuentra unas cortinas fabricadas hace 50 años y se marca un vestido de lo más elegante. Eso o ha elegido un diseñador con un curioso sentido del humor. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete a AwesomeNestTV en español y síguenos en nuestras redes. Soy Berry y... ¿En un universo alternativo estará Kylie juzgando todos mis estilismos de Instagram?